Convoca al Padre Víctor Manuel Solís a donar ropa y prendas invernales para esta próxima temporada invernal, para cobijar a los más vulnerables. Esta iniciativa surge desde el Templo de Santana y se denomina Navidar. Como una iniciativa de la Parroquia de Santana y la Sagrada Familia, de la comunidad que transitamos en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, algunos tuiteros nos han motivado para que promovamos la campaña en favor de las familias más vulnerables en el marco de un invierno que se avecina ya muy próximo y que se pronostica será muy crudo. Y hemos implementado la campaña Navidar, o sea, la Navidad como una oportunidad para dar, para ofrecer. Así como Dios viene y se nos da y nos da la gracia y nos da su amor, pues nosotros que la recibimos también estamos llamados a dar, invitados a ofrecer desde nuestra pobreza, desde nuestra precariedad, sobre todo por la economía tan vulnerable. Todos los días se puede ir ahí al Templo de Santana de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, ahí estamos.